La educación ambiental debe empezar en las fases más tempranas de la vida de los niños y niñas. Tienen que aprender y gracias a una editorial que se llama La Orquídea de Darwin, lo pueden hacer. Hoy vemos aquí en la 54ª edición de la Feria del Libro de Valencia uno de los libros de esta editorial especializada en cuestiones medioambientales que se llama Mi amigo Emidactilus. ¿Lo he dicho bien, Albano? Perfectamente. Tenemos con nosotros a su autor, Albano López. Bienvenido, Albano. Muy bien, aquí. ¿Qué encontramos? Evidentemente encontramos concienciación medioambiental, educación medioambiental, pero ¿qué más vemos en Mi amigo Emidactilus? A ver, Mi amigo Emidactilus es un cuento para primaria, es un cuento para primaria divertido, es decir, que tiene una misión, un objetivo fundamental y es dar a conocer a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, la importancia que tienen algunos animales que a veces parece que nos dan un poco de miedo o pavor, que son los predadores. Los predadores dentro de los ecosistemas juegan un papel fundamental y en el cuento se habla de ellos de una forma, digamos, importante. O sea, descubriendo ese papel. Empieza con un misterio, ¿no? Empieza con un misterio totalmente. Y un misterio a lo mejor que, por desgracia, en algunos casos está pasando, ¿no? Que de repente desaparecen animales. Sí, aquí desaparecen los animales, igual que pasaba en el flautista de Jamelín, que alguien se lleva a los niños. Pues en este cuento alguien también, bueno, son unos personajes divertidos, un personaje muy nidia, que son algunos nombres curiosos incluso, desaparecen todos los predadores y eso supone un caos enorme en el pueblo, ¿no? Porque, claro, si no tenemos nadie que se coma las moscas a los mosquitos o a los ratoncitos, pues, bueno, estos campan a sus anchas. Los mosquitos nos comen a nosotros. Y los mosquitos nos dificultan la vida diaria. Entonces, a partir de ahí surge la aventura donde hay unos niños, que son los personajes protagonistas del cuento, unos niños de un colegio, con sus profes. Es decir, que entonces ahí hay toda una serie de intríngulis para encontrar y descubrir dónde están esos animales. Claro, evidentemente, eso supone un problema para el pueblo, para los campos. Se buscan algunas soluciones, no muy recomendables, desde el punto de vista ambiental. Y, bueno, ahí surge toda la dormida. Bueno, de los cuales, que lo lean los niños. Claro, exacto, que lo lean. Además, en este libro no solo encontramos educación ambiental, sino que también lleva, a lo largo de la narración, hay asociados una serie de valores que se transmiten también a los peques, ¿verdad? Claro. Es decir que, en los cuentos, tú puedes contar una cosa, tener un guión directo, pero luego siempre puedes salpicar de alguna forma interesante aspectos curiosos, ¿no? Nosotros aquí incluimos, yo incluí en el cuento este de mi amigo Emidactylus, un apartado pequeñito que venía de un comentario con un... Es un biólogo, es un biólogo brasileño, que trabajando con él me contó una historia divertida que es qué papel juegan los machos dentro de la cría de unas arañas, ¿no? Entonces, eso lo introduje ahí en el cuento porque me pareció espectacular, ¿no? Es decir que, las arañas hembra eligen a los machos que cuidan los huevos, ¿no? Es decir que, entonces hay una parte de selección natural de los machos responsables, ¿no? Y entonces, de forma indirecta, también estamos diciéndole a nuestros niños, en este caso, ¿no? Ese macho es responsable, ¿no? Como persona que eres y juega ese papel, ¿no? O sea que hay muchas cositas salpicadas en el cuento que pueden ser... Incluso hasta los animales más pequeños nos pueden dar lecciones a los humanos. Yo creo que sí. Yo creo que los animales, si nosotros nos fijásemos un poquito más en la naturaleza y viésemos cómo funciona, seguramente actuaríamos de otra forma. Y eso es lo que pretendo yo en el cuento y lo que pretende la editorial de la Orquídea de Darwin, ¿no? Ayudar de forma divertida, de forma amena, que nuestras niñas, nuestros niños vayan descubriendo cositas, ¿no? O sea, decir que... Y eso yo creo que... Pues bueno, además, si aprendemos todo esto leyendo en un espacio de ocio diferente, con unas habilidades diferentes, pues creo que eso puede ser importantísimo. En educación ambiental, en valores y encima promocionando la lectura. Es claro. Albano López, muchas gracias por haber escrito este libro, enhorabuena. Encantado. Y esperemos seguir viendo más narraciones tan importantes y tan necesarias como mi amigo Emidactilus, que recordemos, es de la Orquídea de Darwin. Exacto. Y nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí en la Fede del Libro de Valencia. Si la gente tiene interés en comprarlos, pues en la librería de la Murcharanga están disponibles tanto este de mi amigo Emidactilus como el del arbolito que quería crecer, la amenaza terrestre, quiere decir que otros de la misma editorial tratan temas distintos. Muchas gracias. Queda apuntado. Muchas gracias. Gracias.